El crimen organizado con tal de lograr sus objetivos busca maneras de burlar a las autoridades. Esto nos ha llevado a diversificar las actividades en las que usan su dinero para el blanqueo de capitales. Las autoridades del Instituto Costarricense contra las Drogas ya determinó que las bandas están optando por lavar dinero por medio de actividades ilícitas en el campo ambiental. También invierten sus dineros también en financiar a personas o a otros grupos que se encargan de extraer minería o extraer oro, por ejemplo en Crucitas, por ejemplo en Corcovado, también con el tema de la tala ilegal, con la extracción de flora y fauna silvestre. Tenemos situaciones bastante complejas en donde el crimen organizado está incursionando y diversificando la forma de actuar. Y es que pareciera ser que el aumento de la criminalidad se ve reflejado prácticamente en todos los ámbitos y el financiero no se escapa. Las operaciones bancarias son vigiladas y esto provoca que las entidades estén en un constante monitoreo. Durante el primer semestre del 2023 estas fueron 285, mientras que en el primer semestre del 2024 ya llegaron a ser 315. En efecto, con respecto al primer semestre del 2023, existió un incremento del 10.5% en los reportes de operaciones sospechosas. En el caso de los bancos, normalmente ellos tienen una política de conozca a su cliente en donde cada uno debe de indicar el promedio de transacciones que va a realizar y demás. Cuando esta persona tiene un incremento en los movimientos bancarios, pues ahí es donde el oficial de cumplimiento debe hacer el reporte de operaciones sospechosa. En el caso, por ejemplo, de las agencias de venta de vehículos que realizan los reportes voluntarios, ellos señalan que se remite un reporte de operación sospechosa, por ejemplo, cuando una persona llega con dinero en efectivo. La compra de vehículos en efectivo también levanta sospechas. Las empresas que se dedican a esta actividad brindan la información de manera voluntaria para cooperar con las autoridades. En el primer semestre del 2023, estas fueron 93, mientras que para este mismo periodo del 2024, ya se contabilizan 166. La cifra de dinero que se mueve de manera sospechosa también es muy grande. Los informes que maneja el ICD muestran que durante el 2023, esta cantidad llegó a ser de 18.600 millones, mientras que para el primer semestre del 2024, ya se contabilizan 14.166 millones. Desde la Asamblea Legislativa aseguran que trabajan en mecanismos para atacar las finanzas de quienes sean sujetos de investigaciones con el proyecto de ley de capitales emergentes. Se aprobó también el proyecto de ley de capitales emergentes, que es una medida cautelar anticipadísima, para que cuando se realicen investigaciones, previo a que estas personas puedan traer esos bienes, puedan traer esos capitales, puedan traer esos efectivos, poder suspender todo movimiento que exista desde propiamente bienes efectivos, y ser realmente anticipados. Porque ¿qué estaba pasando? Bueno, se hacían investigaciones y como que también, como decía, y con todo respeto, creo que había hasta filtración de información. Por su parte, la legisladora Gloria Navas hace un llamado a la Unión, porque lo que se necesita, según ella, es un trabajo en conjunto de todos los poderes de la República. Todos los discursos de polarización son totalmente negativos. Si no se hablan los poderes de la República, no vamos a avanzar, porque esto es un trabajo de conjunto. Hay que educar a la población, hay que trabajar en prevención, hay que mover toda la parte social también, pero para eso tiene que haber una buena comunicación. Si no nos hablamos entre los poderes, es muy difícil que avancemos. Definitivamente, una lucha que cada vez se vuelve más difícil para las autoridades, esto por la gran cantidad de recursos que tienen las bandas criminales.